Hola, mi nombre es Dalila Faisuli Patiña Maecha, actualmente soy oficial de la Policía Nacional de Colombia en el grado de Teniente Coronel y actualmente me desempeño como directora de la Escuela de la Provincia de Sumapaz, ubicada aquí en el municipio de Fusagasugá. Espero que durante los siguientes minutos me acompañen para conocer un poquito más tanto de mí como de nuestra escuela y nuestros proyectos. Historias y Testimonios Historias y Testimonios ¿Qué tal amigos televidentes? Bienvenidos a Historias y Testimonios, una semana más compartiendo con ustedes la historia de aquellos personajes que viven en Fusagasugá o que llegan a la ciudad a ser historia, a formar parte de la construcción de una sociedad como es el caso de hoy. Nuestra invitada de hoy es una mujer que viene de la capital de la república, ha desempeñado varios cargos, es policía, es Teniente Coronel, es la directora de la Escuela de Policía de la Provincia de Sumapaz con nosotros, la Teniente Coronel Dalila Patiño. Qué gusto tenerte aquí en el canal Fusatv. Lice, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, nuevamente agradecer a nuestra población de Fusagasugá que me ha recibido también en este hermoso municipio, muchas gracias. ¿Bogotano, no? Bogotana, sí señora, mi madre es Cundinamarqués, es de un pueblito que se llama Nimaima y mi padre de la ciudad de Bogotá. Bien, ¿cómo está conformada tu familia además de papá y mamá, cuántos hermanos? Bueno, nosotros somos una familia siempre grande, somos cinco hermanos, soy la segunda, digamos, al mando de esa casa, de ese hogar. Mi hermana menor ya tiene 30 años, tengo seis sobrinos muy queridos, muy amados y actualmente me encuentro comprometida con un oficial de la policía también, él es piloto de helicóptero y bueno, con muchos planes bonitos para continuar nuestra vida juntos. Qué bien, ¿de dónde salió ese gusto por la policía, por ser policía, por qué no ingeniera, arquitecta, otra profesión? Bueno, yo debo confesarte, Lice, que inicialmente yo quería ser, trabajar con los animales, yo quería ser veterinaria, pero por cuestiones de la vida y gracias, digamos, al ejemplo de una persona muy cercana a mi familia, un tío, me inspiré en la vocación policial. Un día él tuvo la gran idea de llevarme a esa escuela de policía general Santander y ese día decidí que no quería ser veterinaria, que quería ser oficial de la Policía Nacional. Y comenzaste tu carrera. Y comenzamos nuestra carrera, anteriormente, digamos, era más, las personas ingresábamos menores de edad y ya dentro del proceso de formación, antes de egresar, salíamos ya mayores de edad. Actualmente, pues no se permite. Yo salí muy joven de mi bachillerato, a los 16 años y a esa edad ingresé a la escuela. ¿Desde los 16 años? Sí, señora. ¿Cuánto tiempo llevas en la policía? ¿Cuánto tiempo toma pasar de un grado al otro y ser ahora teniente coronel? Bueno, pues el periodo de formación en la Escuela de Cadete General Santander son tres años y posteriormente vas avanzando de grado en grado en cinco y cuatro años. Actualmente ya llevo 23 años de servicio. 23 años. ¿Qué sigue después de teniente coronel? Bueno, la gran oportunidad de poder ser coronel full, lo llamamos así. Teniente coronel trae dos rayitas, coronel full es el laurel y tres rayitas. Entonces, esperamos poder lograr ese ascenso ya en tres años que nos quedan. Este es mi tercer año de teniente coronel, son cinco años. Estamos trabajando para lograr ese objetivo muy fuertemente. ¿Qué ha sido lo más gratificante de ser policía? El reconocimiento de la gente, sin duda. El agradecimiento de aquellas personas que sin esperar nada a cambio te dan un gracias. Y la satisfacción, pues del deber cumplido en cada cosa que haces. Porque a cada cosa que haces nos han enseñado que con esa vocación de servicio hay que ponerle corazón y mente. Definitivamente. Y de pronto así con eso que te has encontrado que ha sido difícil dentro de tu profesión. Han habido momentos difíciles, la muerte de compañeros, amigos, casi hermanos, porque siempre manejamos el tema o lo apropiamos. Tenemos dos familias, Lizeth. Una es nuestra familia de sangre, nuestro padre, nuestra madre, nuestros hermanos. Pero tenemos una segunda familia que es la familia policial. Y perder un compañero o ver a un compañero herido es una situación bastante difícil y bastante compleja. ¿Eso sucedió recién? ¿Estabas comenzando o ya había pasado un tiempo de ser un policía? Recién. ¿Sí? En la escuela. ¿Más duro todavía, cierto? Durísimo, sí. ¿Como que me equivoqué? No, no lo pensaste así. No, pero siente uno como ese vacío, ¿no? Sí. Porque, digamos, uno en la escuela se vuelve demasiado cercano porque son tres años que estás conviviendo en familia. Sí. Entonces fue difícil haber perdido una gran amiga. Tremendo. Bueno, terminas ese proceso de formación y ¿hacia dónde te diriges? ¿Dónde comienzas en tu proceso ya profesional? Bueno, yo tuve una gran oportunidad y es que en el periodo final de mi formación para ser oficial de la Policía Nacional de Aparas Subteniente, fuimos bendecidas con otra compañera, solo dos mujeres, dentro de la promoción para hacer un curso de operaciones antidrogas en los Estados Unidos, en la Escuela de las Américas. Digamos que esa capacitación nos sirvió para ser destinadas a una muy buena unidad, en mi caso, a la Dirección Antinarcólicos de la Policía Nacional. Y allí, el reto más grande, en ese momento, se iniciaba todo el tema de la prevención de la drogadicción y tuve la fortuna de iniciar un gran proyecto, hoy en día, de la Policía Nacional, que es el tema de la prevención de las drogas en niños, niñas y adolescentes, a través de un programa en su momento que se llamaba el DARE, pero que hoy en día, pues, ha tenido unas actualizaciones, ¿no? Todo va cambiando de acuerdo a la generación, pero tuve esa gran oportunidad de llegar allá. Qué chévere, es un programa muy interesante que ha permitido respetar a jóvenes de las drogas. Totalmente, totalmente de acuerdo. Como aportamos un granito de arena y dejamos un pequeño mensaje para estos niños, que a veces, y me ocurrió hace unos cinco años, tal vez me encontré una señorita allá, y me dijo, tú no te acuerdas de mí, yo, no, mira. Tantas caras. Tú fuiste mi profesora de DARE cuando yo estudiaba en el colegio, yo no sé dónde, yo no te lo puedo creer. Y se acordaba de mí. O sea, dejamos huella. Sin lugar a dudas. Ella es la teniente coronel Dalila Patrín, directora de la Escuela de Policía Provincia de Sumapaz. Una gran experiencia en el mundo de la policía y ahora la tenemos aquí en Fusagastura con grandes proyectos. Esos se quedan conociendo después de la pausa. Ya volvemos. Historias y testimonios.